A ver, vuelvo a grabar. Aquí el camino se hace más estrecho otra vez y parece que más frondoso de naturaleza. Me estoy dando cuenta este año que no hay moras. No sé si es porque ha llovido tanto que no han tenido su ambiente para crecer bien. Bueno, no sé, este año estoy viendo que no hay moras y aquí se cayó un árbol en medio camino. Lo han tenido que cortar. Madre mía, mía. Mira, cayó el árbol en medio camino. Uy, oigo gente. Creo que estoy llegando al sitio que me dijeran porque oigo niños y me dijeron que ahí había un sitio para una cuerda, para saltar al río. Mira todo. Mira el árbol que cayó. Madre mía. Mira las telarañas. Mira. Mira. Vamos a cortar la grabación. Hay gente bañándose y ahí quiero ver primero quién hay. Que no quiero que salga nadie que no quiera salir en la cámara. Bueno, un sitio bastante bonito, la verdad. Ahora, si se puede grabar, volveré a grabar. Ahí adelante hay gente. Hasta ahora, amiguitos y amiguitas. Mira. Resol Cul excusat. Absrough. Liadón. Arrón.